Tengo una pena que están matando mis sentimientos Porque te quiero, porque te quiero Es una pena que tú me causas con tus desprecios Corazoncito no me trates más así No ves que sufro, no ves que lloro Sin tus caricias lo pierdo todo Tengo una pena que están matando mis sentimientos Y es por quererte tanto y no tenerte aquí Tengo una pena que están matando mis sentimientos Porque te quiero, porque te quiero Si tú lo sabes corazoncito que sin ti me muero Ay amorcito no me desprecias así No ves que sufro, no ves que lloro Sin tus caricias lo pierdo todo Tengo una pena que están matando mis sentimientos Y es por quererte tanto y no tenerte aquí No ves que sufro, no ves que lloro Sin tus caricias lo pierdo todo Tengo una pena que están matando mis sentimientos Y es por quererte tanto y no tenerte aquí Y es por quererte tanto y no tenerte aquí